Hola, estamos en la sala necoica del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile. Esta es una sala especialmente acondicionada, donde tanto en las paredes, en el cielo, como en el suelo, se encuentra material acústico absorbente. Lo que se pretende generar en esta sala es que el sonido, para estudiar, solamente sea el sonido directo. Es decir, en este caso, el sonido de mi voz. Pero no se escuchen las reflexiones en las distintas paredes, que es lo que habitualmente tenemos en un recinto cerrado. Por lo tanto, lo que se escucha dentro de esta cámara es solamente el sonido directo, sin la influencia del entorno, sin la reflexión de las ondas sonoras en las paredes. Por lo tanto, no es lo mismo, en este caso, que yo hable directamente hacia un micrófono o, en su lugar, lo haga directamente hacia una pared. Porque en este caso, el sonido directo está siendo absorbido por la pared del fondo y no es reflejado hacia el micrófono. Esta sala es un laboratorio especial para hacer ensayos acústicos donde se pueden estudiar diversas fuentes sonoras o elementos como parlantes, micrófonos y otros artículos donde se estudia la potencia acústica que ellos emiten y también la sensibilidad que tienen ciertos elementos como los micrófonos.